¡Ganó el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡Ganó todo el 3! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó la Liga de ACB! Bueno, le estaba comentando a Yago y a Jacinto ahora que... Os aseguro que es el día que más contento estoy, porque es el día que peor feeling he tenido con el juego, que peores sensaciones he tenido dirigiendo al equipo y sabiendo la importancia de esta victoria y empezamos a recuperar, la verdad, y mis amigos nos van a poder echar en cara el primer día, la verdad es que estoy súper contento. No estoy nada contento con el juego. Hemos jugado realmente mal, muy espesos, con muy pocos ritmos, muy poca movilidad del balón, muy poca circulación. Ha sido un partido feo. Creo que hemos empezado muy bien. Creo que el equipo se ha sentido muy cómodo en el inicio del partido. Creo que hemos sido inteligentes a la hora de atacar su defensa, especialmente en el bloqueo directo. Hemos utilizado un poquito más los indirectos y de repente nos hemos visto muy cómodos. Yo creo que no tengo la sensación de que se hayan relajado, sino como que hemos visto que el partido lo podríamos tener controlado. Y bueno, creo que Oviedo ha luchado, ha peleado y al final ha encontrado a Romeo Kraus, que sabemos que es un excelentísimo jugador y nos ha puesto dificilísimo. Hemos tenido un momento ahí que no encontrábamos vías de escape en la defensa de Oviedo. No éramos capaces de sacar el balón y poder circular un poquito y nos hemos encontrado muy, 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 muy agarrotados, sin ideas por momentos. Entonces, tenemos que trabajar para solucionar esto porque es la primera vez que realmente nos sentimos así de incómodos. Con defensas similares hemos sabido solventar bastante cómodo, bastante bien el juego y hoy no hemos sido capaces, ¿no? Pero este equipo ahora tiene un alma especial, ¿no? Tiene carácter, tiene convencimiento, tiene confianza. Y aunque hoy recordaremos el partido por la canasta de Kenny, porque claramente ha sido una canasta de muchísimo mérito, creo que todos los jugadores que han saltado a la pista se merecen la victoria, a pesar de, como digo, creo que ha sido probablemente el partido más feo que hemos hecho esta temporada aquí. O sea, eso es lo que pienso. Pero es el día que más contento estoy porque esta victoria ayuda y mucho a seguir creyendo en este equipo. ¿Alguna pregunta? ¿Hemos ganado, pero nos vuelven a meter un parcial de 11-0? Bueno, creo que es hasta el 13, porque creo que venimos hasta del… Sí, sí, a eso me refiero, que hemos empezado bien, incluso los chicos en la salida del banquillo han tenido un ritmo defensivo, yo creo que aceptable, subiendo líneas, pero han sido cadastras como muy cómodas, muy fáciles, ¿no? Y esto tendremos que analizarlo porque, bueno, al final, lo de los parciales, en líneas generales, Javi, no, porque tú me lo digas ahora, los parciales siempre pasan en el malocesto, ¿no? Y a nosotros siempre nos pasa. Los parciales es algo habitual, pero nosotros… Estoy de acuerdo, tengo que verlo muy bien, porque creo que ha sido un parcial en el cual nos ha dado toda fácil y no hemos tenido prácticamente oportunidad de anotar nosotros, ¿no? Porque si estás ahí en el tú-a-tú, si te metes en un parcial, si te metes en 11 puntos, pero tú estás en 7, estás en guarismos naturales, puedes seguir controlando como mínimo las sensaciones del partido y hay que verlo, hay que verlo, porque ya te digo, creo que los chicos que han salido en ese momento estaban apretando, o sea que no ha sido una cuestión de dejar de ir y tenemos que ajustar, pero sí, una vez más, estos parciales, ¿no? Bueno, hay que controlarlos, hay que intentar controlarlos, bien con tiempos, con cambios y, sobre todo, con la inercia positiva que traíamos, que deberíamos haberla aprovechado más. ¿Sai es muy bien, muy positivo? Sí, muy bien, es un chico que tiene cuatro pulmones, no solo dos, ¿no? Es un chico muy impetuoso, en algún momento nos tendría que frenar un poco, pero lo que sí que tiene muy claro es lo que tiene que hacer, él sabe a lo que viene, él sabe lo que tiene que hacer en la pista y nos va a ayudar, nos va a ayudar como nos ha ayudado hoy, porque vamos a necesitar, esperemos que Julen se recupere pronto, porque es una pieza clave para nosotros por muchas cosas aparte de la deportiva, pero David, la verdad, es que es un auténtico gladiador, como nos gusta por aquí. Cuando ha terminado el partido, ¿le has dicho algo a Dani por lo que le ha pasado a él hoy en el partido? No, no sé si le llegas a dar un beso o no, pero desde luego, junto a mi cabeza con la suya, le he dado un abrazo, le he dado la enhorabuena y, como dije, me siento muy orgulloso y un privilegio dado por ser o compartir con él, como entrenador, este momento tan importante. A los entrenadores no nos gusta mucho todo esto de los homenajes y yo estaba realmente cabreado por ese mal feeling que tenía en el partido, pero, joder, tenemos que disfrutarlo, ¿no? Tenemos que disfrutar de Dani, tenemos que disfrutar de su juego, de todo lo que nos da, que nos da mucho, nos da mucho y sí que te digo que sí que le he pegado un abrazo y una vez más ese selfie ya famoso hemos hecho con él a mi lado. Pero luego eres muchas gracias por hacernos disfrutar también. Muchas gracias y espero que sigáis así. Una pregunta más. ¿Acerca de los rumores que se encuentran a Costa fuera del equipo? Bah, me da igual. No, no, o sea, somos conscientes de los jugadores que tenemos y que pueden salir. No, no, de verdad, os doy mi palabra que no me está afectando nada y creo que a él tampoco. A él hay que entender que está jugando muy dolorido, ¿eh? Y tiene mucho mérito y eso es lo que a él le preocupa ahora, ese pie. No, intentamos que sea nuestra propia burbuja en esto, ¿no? Que nadie se nos vaya. Tenemos que levantarnos que han jugado menos, pero seguro que estarán contentos por la victoria y tenemos que ser un poquito más herméticos para que, bueno, no nos afecte. Creo que no nos afecta. Yo, sinceramente, creo que no porque, bueno, también sabemos cómo es este negocio y estamos todos dentro de la ley. Estamos expuestos a rumores, a posibles salidas, posibles entradas y lo que hay que hacer es disfrutar esta victoria, de verdad. Disfrutar, disfrutar, porque tiene mucho mérito y como dice uno por ahí, esto es la puta leforo. Venga, gracias. Es que Cáceres quiere evaluar esto. ¡Bretti nebrios unidos son cánceres!